Es todo ilusión en tu corazón Aturdido con placer Solo dicha puedes ver Todo pronto se cambió En oscuridad Espesa sombra te envolvió Siente soledad Si él es amor Porque solo estás Dios es amor Sin él te extraviarás Si quebrantado está tu ser Transido de dolor En gozo cambiarás Si ves que él es amor Vienen días y se van No los desfasar Del futuro no querrás La cortina levantar Este mundo y su clamor Raudos pasarán Y tu alma con dolor verá Tan solo oscuridad Si él es amor Porque solo estás Dios es amor Sin él te extraviarás Si quebrantado está tu ser Si quebrantado está tu ser Sin él te extraviarás Sin él te extraviarás